Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un libro muy especial para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Conversando entre Mujeres. He estado ausente por unas semanitas por problemas técnicos, ya que estaba teniendo muchos problemas con la internet aquí en mi casa, pero ya esto ha sido solucionado y pues tenemos mucho de qué hablar hoy. Vamos a tener también a Leonor Loaizigas, la pareja de Walner, que ha sido hoy deportado desde Costa Rica hacia Nicaragua y hasta este momento no sabemos absolutamente nada de él. Pero en un momento más entramos a este tema. Por el momento queremos comenzar con algo que le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, sabemos ya que el fraude electoral se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. Por ahí estuve en Miami yo protestando en una marcha espectacular. Miami salió a las calles de la pequeña vara y pues estuvo muy, muy hermoso. Pero qué les parece si vemos ahora, Noemí y Leonor, este video en donde el cumpleañero de hoy, ¿verdad? Porque muy temprano de la mañana me mandaron a decir que el dictador estaba de cumpleaños. Vamos a que corra el video de Daniel Ortega. No tienen patria. Que tal eso son los hijos de perra. Porque eso no son nicaragüenses. No tienen patria. Que no son nicaragüenses, que no tienen patria y que se lo sacan aquí a Estados Unidos. Pero veamos lo que le contesta la congresista María Elvira Salazar. Adelante, que corre el video. El único sátrapa e hijo de perra es él en haberse robado las elecciones residenciales y en querer robarse a Nicaragua. ¿Qué les parece lo que le contó la congresista María Elvira Salazar a Daniel Ortega? Yo te voy a decir algo. Me gusta la fortaleza de María Elvira. Siempre lo ha hecho como periodista. Pero no sé por qué. Tengo la impresión de que a María Elvira no le queda mucho tiempo en el Congreso de los Estados Unidos. Esa soy yo pensando en voz alta, ¿verdad? Pero esperemos pues que no sea así que ella pueda hacer la siguiente Liliana Rosletinen. Pero no lo veo así. Noemí, tu pensamiento de estos dos videos. Daniel Ortega diciendo que nos llevemos a los presos políticos. Que nos los traigamos para acá, para Estados Unidos. ¿Por qué no los suelta? Inmediatamente. Yo digo que aquí los tenemos preparados para que vengan. Y que se quede con los políticos presos. Que nos suelte a los presos políticos. Y que se quede con los políticos presos. Candidato a la presidencia de Arturo Cruz. Pero tengo entendido que Arturo Cruz fue pareja de ella. Inclusive tienen un hijo de por medio. No sé si es hijo o hija. Entonces entiendo tal vez. Ella está tomando lo más personal. Que realmente como que fuera una congresista. Y como tú dices. Se involucra mucho. Y actúa por emoción. Y eso no puede ser en una congresista como ella. A mí me encantan las mujeres fuertes. Y me encanta ella como mujer fuerte. Pero yo creo que en la posición que ella está. Debería de ser un poco. Está bueno que sea fuerte. Aquí no queremos borregos. Ni queremos monigotes. Está bien que sea fuerte. Me gusta que no es tan diplomática. Eso me gusta de ella. Porque los diplomáticos son muy hipócritas. Pero entre toda esa fortaleza. Que ella para mí. Para mí. Está enseñando. No la siento sincera. Y no quiero sonar. Y no quiero sonar. Este odioso ni nada. Yo a María Elvira Salazar. La he respetado muchísimo como periodista. Pero en este papel de congresista. La estoy viendo como un político más. Que solamente dicen las cosas. Para agarrar votos. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo que no me gusta. Y eso es lo que me tiene a mí muy decepcionada. De muchos políticos aquí en Estados Unidos. Comenzando por la ley renacer. Que ya está el NICAAC. Sacaron la ley renacer. La NICAAC no se ha tocado. O el NICAAC. Perdón. No se ha tocado. Entonces sacan ahora otra ley renacer. ¿Para qué? Para tenerla encajonada también. Entonces. ¿Qué nos están haciendo? Mira, toma un chocolatito. Para que te calmes un momentito. Te calles. Y le vamos a dar dos, tres naciones a Ortega. Pero seguimos alargando el tiempo. En que va a seguir ahí. No quieren sacar a Maduro. No quieren sacar a los dictadores de Bolivia. Mucho menos a los de Cuba. ¿Qué podemos esperar de los de Nicaragua? Solamente le dan largas, largas y largas. La comunidad internacional para mí es una vergüenza. Solamente dando comunicados. Condenando las acciones. Y no haciendo absolutamente nada contundente. Que perfectamente sabemos que lo pueden hacer. Sabemos que lo pueden olvidar. Obligar a que salga. Y aquí Estados Unidos, el presidente con una sola firma puede hacer que se hagan muchas cosas. Sin embargo, no lo están haciendo. Y eso para mí es frustrante como ser humano, como persona, como defensor de derechos humanos. Y ya no digamos pues como periodista. Que tú sabes que como siempre, Noemí, yo separo ante todo, soy un ser humano. Ante todo. Cualquier cosa soy un ser humano. Después soy defensor de derechos humanos. Y por último soy periodista. Porque para mí esas tres cosas son importantes. ¿Me entiendes? Pero bueno. Cuéntame tu sentir en todo esto. Y yo creo que algún día vamos a poder lograr que ya no tengamos más políticos viciados. Que no tengamos tanto. La corrupción siempre va a existir. Los políticos viciados no van a existir. Pero que no sea la mayoría. Que por lo menos sea una minoría. Porque es cierto. Desafortunadamente en el mundo habrá de todo siempre. Pero no podemos seguir permitiendo eso. Noemí, les tengo un video aquí. Si mal no me equivoco este video que vamos a poner en este momento. Fue de un joven sandinista que en un momento dado creo que lo sacaron y lo corrieron de un lugar en donde él estaba. Que quiso entrar a ver a sus jefes o a sus ídolos. Yo no sé qué era Daniel Ortega. Y lo sacaron. Me parece que él es el mismo. Pero no sé. Que corre el video del señor sandinista que está hablándole a sus mismos compañeros de él. Y les está contando lo que ocurrió en las urnas el pasado 7 de noviembre. En Nicaragua. No solo andaban en las calles. Estaban llegando a las casas. Tocando las puertas. Y diciéndoles que fueran a votar. Que llevaran a todas las familias. Fíjate que a mí me enviaron varias personas de Nicaragua. Que llegaban a tocar. Ya votaste. Y que se pintaban el dedo. Con algo. Con algo negro. Con carbón. No sé. Sí, sí, sí. Y después iban y se los quitaron. Los engañaban. Y les decían que sí. Que ya habían votado. Pero te voy a extender un poquito más eso, Noemí. Me llegó un audio que me llenó de tanta alegría. Después de ver este video. Que decían que en las boletas. La gente estaba poniendo viva el 19 de abril. Por siempre 19 de abril. Que se rinda tu madre. O sea, la gente era. Dicen que fue algo impresionante. Cómo la gente estaba marcando estas estampitas para votar. Y realmente para mí me llena mucho de amor y de orgullo. Porque sé que ya no lo quieren más ahí. Y no entiendo cuál es la cosa de que se siga quedando en el poder. Mira, ahí están viendo también. Parece que miren cómo se quedaban dormidos. Cómo estaban de aburridos. Porque no había actividad de ninguna clase. Me mandó también Floris de Rosita de la Costa Atlántica. Me mandó unas imágenes también en donde ahí no había nadie. En las juntas receptoras. Entonces, es hermoso escuchar que el pueblo de Nicaragua, en silencio, sin arreglar su vida, dio un mensaje muy, pero muy claro. Y más que contundente, en esas boletas marcadas. Yo creo que esa gente han de estar mal. O sea, yo creo que ellos mismos lo pueden creer. Porque esto a mí me tiene muy preocupada. Quiero que por favor me pongan la imagen de el paramilitar. Esto lo estamos sacando de las redes. Que aparentemente está entrando a Estados Unidos. Entró a Estados Unidos el lunes 8 de noviembre. Por la noche, el paramilitar Roberto Montt. Y dan la pista y lleva a su prueba. Eso también es aceptado por las autoridades aquí en Estados Unidos. Así es que, si tal vez no tienes una prueba con él en un arma apuntando a una persona. Pero tienes alguna prueba que indique que sí lo está haciendo. Y que lleve a que se pruebe que él sí realmente estuvo reprimiendo a la gente. Entonces, sí sirve. Y por favor, vean esos números que están ahí. Y comuníquense con las autoridades pertinentes aquí en los Estados Unidos. Bueno, ahora sí. Nos vamos de lleno a conversar. Esta mañana nos enteramos de que ya cuando lo habían sacado. Nos enteramos que habían deportado de Costa Rica al ciudadano nicaragüense Walden Antonio Rivera. Y aquí tenemos ya en el programa a su pareja, a Leonor Loaizigas. Leonor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Ah, no, espérense. Ahí no está Leonor. Ahí tenemos a una persona desde Nicaragua. Tenemos a la invitada que nos iba a hablar desde Nicaragua. Gracias por estar ahí. Estábamos teniendo un problemita. Ella no se había podido conectar. Pero bueno, ya la tenemos ahí. Y después vamos a entrar con Leonor. Abigail, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos perfectamente bien. Igualmente, gracias. Gracias por la oportunidad. No, mi amor, al contrario. Gracias a ti por este esfuerzo que estás haciendo. Leonor, en un ratito voy a estar contigo. Abigail, antes que entremos en materia, quiero hacerte una pregunta. Tú como opositora, ¿ok? Estás haciendo esta conversación. Estás platicando con nosotros hoy. Estás cubierta. Obvio que no se te reconoce tu rostro. No se va a saber quién eres. Entonces, ¿tú te sentirías tranquila haciendo un en vivo cada semana o cada otro día mostrando tu rostro en Nicaragua, como está la situación ahora mismo, si tú realmente eres una opositora? No, no me sentiría tranquila. De inmediato me mandan a buscar. O sea, que tú piensas que una persona que está haciendo en vivos en Nicaragua y que da su rostro y que se tarda de 15 a 30 minutos haciéndolo y que le vuela penca al régimen. O sea, para mí, para mí ese es un tema bien complejo porque yo que tengo experiencia de andar en, bueno, he estado en muchos grupos. Yo he visto, he observado, he observado las redes y siento como que ahí está algún tipo de protección. Yo no quiero acusar directamente, ¿verdad? A las personas, pero es lógico, es obvio, ¿verdad? Y yo por lo menos, como yo no soy una figura pública, no debo hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que me cuido, aunque en las redes, pues, muchos ya me conocen. Claro, claro, pero vamos a suponer que tú fueras una opositora y que se te ocurra hacer un video live, un video en vivo o que estés dando entrevistas a diferentes medios de comunicación, pero que supuestamente te andas escondiendo. O sea, no es eso contraproducente, Abigail, o sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque si eres perseguido político y supuestamente te andas escondiendo de la policía y das tu carota y te pones a hacer en vivo, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Esa es la parte que no entiendo. Por eso yo te veo a ti que estás cubierta. Y con las personas que he hablado dicen, Vanessa, ni me atrevo a hablar, ni me atrevo a decir nada porque me tienen sentenciado o me tienen sentenciada. Son personas que han sido múltiples en su momento dado. Entonces, ¿en qué estamos, me entiendes? O somos opositores o no somos opositores. Yo creo que cada quien es dueño de sus miedos. Y todos acá tenemos familias, ¿me entiendes? Y con todo lo que ha pasado, que nadie ve por uno en el momento de que se necesita, entonces creo que no vale la pena arriesgarse uno por unos diez grupos, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos yo en lo personal, yo mi lucha sé cómo la llevo. Los que me conocen con los que he trabajado saben qué es lo que yo hago. Y no tengo necesidad de subir perfil y hacer los shows y todas esas cosas, ¿no? Lo mío es una convicción de verdad y muy personal. Claro. Y en el caso, ¿verdad? Hay sus dos que tres, cuatro personajes que lo hacen abiertamente, pero son personajes que ya están fichados en las redes, ¿verdad? Y ya los conocemos. Es una de las razones por las que la pensé mucho también entrar a esta conversación, porque sé que más de alguno está viéndome. Y por lo menos la persona en cuestión que la estuvo atacando a usted, que también no quiero dar el nombre, es un hombre, pero él en una canción. Eso no es un hombre. Sí, entonces, ok, él en una canción, pues, con otro grupo, porque trabajan en complicidad en páginas, ¿verdad? Me subió en las redes y con fotos de mis hijos. Entonces, por eso es que yo me he cuidado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no me conviene estar mucho en... ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto lo siento? No sabía eso. ¿Cuánto lo siento, Abigail, que se te habían publicado a tus niños, que habían publicado a tu familia? De verdad que lo siento mucho y no te quiero quitar mucho tiempo, pero quiero que me cuentes qué fue lo que vistes tú durante las elecciones en Nicaragua. ¿Cuál fue tu sentir? ¿Anduviste afuera? ¿Te quedaste adentro? ¿Qué te dijeron tus vecinos? Bueno, los que son azules y blancos, ¿verdad? No los sapos, obviamente, ¿no? Bueno, mi familia, pues, nadie fue a votar. Y, obviamente, las calles estaban vacías. Y si es en mi lugar, igualmente. O sea, nadie, nadie fue a votar y solamente iban los trabajadores. Pero iban con aquel ánimo de como que iban a un funeral. Es increíble. Las mismas gentes de ellos ya no quieren saber nada. Y este es un buen momento, Abigail, para ser invitados a los sandinistas. Nosotros no los mal queremos. Nosotros no estamos de acuerdo que haya un comunismo en Nicaragua, pero ustedes también tienen derechos. Pero sería bueno que estudiaran y vieran. Ustedes están muriendo diarios de sandinistas. Dime, para adelante. Pero es que esta es una situación, pienso yo, ya de cultura. Eso es algo que yo todos los días lo hablo, ¿verdad? Con mi familia, con mi esposo, con las personas con las que he trabajado. El problema es que el nicaragüense como que no quiere abrir su mente. No quiere soltar esa doctrina. ¿Me entiende? Entonces, por más que uno les diga y les dé pruebas y les demuestre y se estén muriendo de hambre. Claro, no son todos, ¿verdad? Porque la mayoría de los nicaragüenses somos azul y blanco, ¿verdad? Pero estas personas que están vinculadas con el frente sandinista están ciegos a su favor, ¿verdad? No sabemos por qué, pero es algo... Nosotros que estamos acá adentro lo sentimos. Sentimos esa cosa tan fea que la gente está cegada. Sienten que es lo último que hay para Nicaragua. Ellos, ¿verdad? Hablando del círculo de los sandinistas. Fíjate, Abigail, que yo siento vergüenza de tener un presidente como Daniel Ortega, si se le puede llamar presidente, pues es el título que le ponen, ¿no? Es una persona, primeramente, un asaltabancos, un violador, una persona que no es preparada. Es una vergüenza para nuestro país. Y fíjate que con la situación de Walner, hoy me fui a ver las páginas del Canal 13, las páginas de... hasta del Ejército. Me fui a ver las páginas para ver si ya ponían algo, porque estoy muy preocupada por el ciudadano nicaragüense que fue deportado de Costa Rica. Entonces, en lo que estoy bajando, subiendo, entonces empieza la señora Chamuca a hablar. Y empieza a hablar que estamos haciendo los planes para el 2022, que porque para acabar con la pobreza. Pero si eso viene diciendo desde 1900, desde los 80. Entonces, yo no entiendo cómo estos militantes sandinistas siguen creyendo la misma retórica. Y siguen muriéndose de hambre. Y le siguen dando la misma lata de zinc. Y lo siguen engañando con los 200 pesitos para que se vayan a rotondear. Y con esto no quiero ser desputiva. Pero, ¿cómo pueden seguir creyendo en esa gente que lo único que han hecho es enriquecerse? Y en ese momento me puse a pensar, muchachas, les cuento a las tres. Dije yo, bueno, dije yo, si tanto aman a Nicaragua, si tanto quieren sacar, ¿por qué no donan todos los millones que le han robado a Nicaragua? Y se acaba la pobreza en Nicaragua. A ver si lo hacen. ¿Por qué no cuestionan a estos gobernantes con respecto a eso, Abigail? Es que los nicaragüenses, vuelvo a lo mismo. Muchos nicaragüenses son muy conformistas. No les gusta luchar. Solo quieren que les digan, mira, aquí ya está listo todo. Ya se terminó. Le vení a levantar la mano. Como han hecho muchos en esta lucha. Que se han adjudicado lo que otros hemos hecho. Aunque sea en silencio, pero lo hemos hecho. ¿Verdad? Pero, y eso es lo que pasa acá. Que hay mucho conformismo. Porque también usted puede, usted va a ver en los bares y algunos lugares la gente va canaleando. Gente que han dado en marchas y todo eso. Y con los mismos sapos. Y ese es un gran problema. ¿Me entiendes? Y hay que hablar lo que es. No, no, es increíble. Es increíble. Has dicho algo importante. O sea, la cultura conformista. Pero yo te voy a decir algo. Esa no es la Nicaragua que yo recuerdo. Esa no es el Nicaragua que yo conozco. Entonces, eso es lo que ha creado estos 40 años de comunismo. Una sociedad que simplemente, bueno, como lo vemos en Cuba y lo vemos ahora desafortunadamente también en Venezuela. Posiblemente en Bolivia. O espero que no, que los bolivianos no se dejen. Pero. Por eso nosotros tendremos que seguir luchando. Luchando porque nuestros hijos no vivan este sistema que estamos viviendo nosotros. ¿Verdad? Esa es una de las esperanzas y la satisfacción, por lo menos yo, que tengo. Que yo sé que mis hijos, yo los estoy criando bien. Y con esa convicción y les estoy enseñando que no es correcto. Tanto con lo que está pasando en Nicaragua como también en Estados Unidos. ¿Ya? Y en otros países. Porque esto es algo del izquierdismo. De esta gente mala. Esa es. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que yo pienso que es que las personas no quieren leer, no quieren aprender. Ese es otro detalle. ¿Qué futuro le ves tú a Nicaragua? En estos momentos, Abigail. En estos momentos, yo lo veo un poco incierto. Porque hay mucha confusión. Por un lado, se está escuchando. Se está escuchando de que va a haber un diálogo. ¿Verdad? Yo, bueno, en lo personal, incluso estuvimos hablando con varias personas. Hay un grupo, un nuevo grupo llamado, no sé qué cosa, por La Paz, que dicen que va a haber un diálogo. Este, también hablaron de otro que está en Costa Rica. En fin, que según van a negociar para cambiar el sistema. Pero el hombre se va a quedar ahí. Eso es lo que dicen. Y eso es una de las cosas que a mí me molesta. Porque digo, cuando te llaman y te invitan y te dicen, te abren gasa y te cuentan el negocio. Pero en las redes sociales dicen otra cosa. Y por eso es que estamos así. Entonces, yo no le veo ahorita futuro. O sea, no sé. Porque con esto de las sanciones, a Daniel Ortega no le interesa. Él es el que está con dinero. Y el pueblo sin trabajo. Él va a apretarnos el pescuezo donde él más pueda. Bueno, pero el pueblo está mal. Ahora, como tú lo estás diciendo, si el pueblo está mal y el pueblo se le sigue quitando ese plato de frijol y ese plato de arroz, ¿no crees que el pueblo de alguna u otra manera explote? ¿O crees que se van a seguir quedando callados? Es posible. Es posible que se cansen. Pero recordemos que aquí quienes tienen las armas son ellos. O sea, por lo menos yo soy sincera. Yo puedo luchar. Yo ya salí. Yo ya hice. Yo no voy a ir a entregar mi vida y que mis hijos queden sin su madre. Por supuesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mañana queden aquellos que ahí anduvieron haciendo la farsa electoral. ¿Entiendes? Para que queden ellos en lo mismo. No me parece. Entonces, eso es una de las cosas dolorosas de esta lucha. de que tantos inocentes que quedaron, ¿me entiendes? Tantas madres sin sus hijos. Incluso muchachos que están presos. En este caso, pues yo que he estado asistiendo a Kevin Delgado, a otros muchachitos, ¿verdad? Que nunca pensé conocer a sus familias, pero ellos tienen la necesidad de alguna u otra manera de que los apoyen. Entonces, tanta gente inocente que se ha sacrificado, ¿para qué? Para que quedemos en lo mismo. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que fortalecernos, hay que organizarse bien, ¿verdad? Pero con todas estas tiraderas que uno se tira, que el otro aquí, entonces es algo bien difícil. Pero yo creo que esas tiraderas son para que no te desenfoquemos. Para que en vez de estar atando a la dictadura y nos preparemos, nos estemos defendiendo, como ha sido mi caso. Pero ¿sabes una cosa, Abigail? Yo te voy a decir algo. A mí me podrán arrechar, me podrán decir lo que quieran, pero ellos no saben lo que nosotros estamos haciendo tras bastidores. Y las cosas que vamos a seguir haciendo, y no vamos, esta vez, no nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí en Estados Unidos, permitiendo otro diálogo en Nicaragua. No nos vamos a quedar, vamos a dar el todo con todo y no permitir que haya un diálogo, porque no sirven en una dictadura, no puede haber diálogo. En una democracia o en una pantomima de democracia, pues como tenemos aquí, porque ya también hasta de acá estoy dudando. Pero hay otra situación que ustedes saben de que el problema es que aquí adentro es otro rollo. O sea, es otra situación. Hay muchos que dicen, sí, desde afuera no hacen nada, la cuestión es aquí adentro. Yo, que yo estuve afuera, yo regresé por fuerzas mayores, familiares, ¿verdad? Pero aquí es otra película, por decirlo así. Cuéntanos un poquito como es esa película que nosotros no conocemos a vida ahí. O sea, porque... Bueno, sí. Otra película, otra película digo yo porque, perdón, digo yo porque como le dije anteriormente, o sea, también aquí adentro andan calladitos organizándose ciertos grupos que van para el diálogo, que no sé qué, y lo primero que te dicen es al exiliado. No, pero si usted es tan largo, ustedes aquí no cuentan. Ajá. Yo que... Me entiendo, y cosas así, pero... Y es que ya hablando, en la realidad, los que se van a ir a sentar son ellos. ¿Me entienden? Bueno, no tenemos por qué permitirlo. Ya se filtró, porque eso ya es un secreto a voces. Ya se filtró, y no más que estos degenerados sigan vendiendo al Nicaragua y sigan negociando con la sangre solo por un puesto político. No, 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 olvídate eso. Esto no es... En tu parecer, Abigail, ¿qué piensan? ¿Cuál es el sentido del nicaragüense que estén los políticos presos? ¿Lo ven de esa manera o lo ven como...? Yo lo que he visto, yo lo que he visto es que los últimos que han caído no están siendo... Es decir, como que no le han tenido mucho pesar. No he visto la campaña de ¡Ay, libertad para ellos! A la gente realmente lo que le interesa son los primeros, porque todos sabemos aquí que los que están cayeron de último, claro, en excepción, ¿verdad? Porque ahí hay dos que tres personas que yo respeto mucho. Correcto. Que como don Freddy Nava, ¿verdad? Pedrito. Ahorita mismo no me recuerdo el otro, pero sí hay personas que he estado con ellos de cerca. Pero los otros que hicieron, dieron oxígeno al trompudo, así abiertamente. Entonces, ahora ni modo, están pagando las consecuencias. Coincidimos en Pedro Atena y coincidimos en don Freddy Nava. En eso coincidimos. Exactamente. Entonces... Yo también coincido con Abigail. Entonces, porque por lo menos a mí, yo soy una mujer bien directa y yo no como mucho cuento. Yo conversé con Félix Maradiaga, yo conversé con Medardo, y a mí me acuerdo quién era la otra. Y yo me recuerdo en el caso de Félix en la cruz de allá en Costa Rica, ¿verdad? En Guanacaste. Yo le dije a él, yo le comenté, yo le dije, mire, usted se fue a sentar así, así a tal lugar con tal y tal persona y esas personas son las que a mí me vendieron en mi lugar. Le dije, eran políticos del PLC. Entonces, ah, sí, vamos a hablar y todas esas cosas y así como son ellos, ¿verdad? Los políticos. Y bueno, el asunto es que ya estando acá adentro de él, lo llamé, ¿verdad? Y todo, yo le dije, vamos a trabajar, pero yo necesito que ustedes le den respuesta a la gente de mi lugar, ¿verdad? También, porque es un lugar muy importante. Mi puerto es un lugar muy importante, es un lugar clave. Entonces, y bueno, se hizo loco y no más. Incluso me dijo que le diera los nombres de los muchachos que yo tenía en lista para llevarles algo, ¿verdad? A la modelo y se hizo loco. ¿Me entiendes? Y si es Medardo que me dijo allá en los derechos humanos, ahí tengo la foto con él, tenemos que limar las presas, tenemos que perdonarnos, ¿me entiendes? Cuando yo le hablé de la famosa Nabel Romero de Chinandega, que era la que andaba de asesora del movimiento campesino y aliado de la famosa diputada de la ALN. Entonces, yo me recuerdo que yo le dije la situación de ella para conmigo. Yo no he sido política, yo simplemente soy una ciudadana que siempre he sido opositora a raíz también de una situación que pasó un familiar mío con esta gente. Entonces, y yo le dije a él, yo no tengo problemas con esta señora, le digo, pero ustedes están haciendo las cosas mal. Se lo dije, fue que recién salieron todos ellos presos. Hay que perdonarnos, me dice, ya él andaba hecho un pavo real. ¿Verdad? Entonces, ya no quería hablar con nadie, ahí estábamos nosotros todos sudados, con zapatos viejos, porque yo, yo he sido una mujer cómoda y allá llegué como la más última. Entonces, y el asunto que bueno, dije, ok, se le olvidó, se hicieron los locos, entonces, por eso yo no les creí más a esa gente. Y yo dije, no les dolió el sacrificio de quedar, de estar ahí preso. Entonces, esas cosas a mí me han hecho ya como que ya no creo mucho en los cuentos, ¿entiendes? Y, a mí lo que me interesan realmente son los muchachos, los que cayeron antes. Y claro, me da mucho pesar también Don Freddy y Pedrito. Pero, esta gente tiene su cuenta. Y sabrán ellos qué rollo se tienen enrollado aquí con Ortega, ¿verdad? Ellos tienen sus agendas ocultas. Y lo más doloroso aquí, una de las cosas que a mí me ha dolido tanto es que en los grupos, ¿verdad? No hemos venido dando cuenta de tantas cosas, ¿verdad? y la gente que está allá fuera de las redes, el pueblo, la gente de las bases, no saben nada. No saben nada y la gente mira levantar la bandera a la fulana, al fulano, de la UNAP, de la alianza, de no sé qué, y la gente va a ser seguidora creyendo, pero no saben realmente quiénes son ellas. Yo por lo menos, yo nunca he hecho grande a nadie, a ningún líder, de los que decían ser líderes, a ninguno. Incluso ahí una de las que era del movimiento campesino, la muchacha de esta Kenia, hasta me bloqueó el Facebook, porque también me tuvo ella en un grupo de WhatsApp de Chinandega y me recuerdo que decía, no, yo no me voy a unir con los MRS, nosotros no lo vamos a hacer, decían, y la miro después subiendo fotos, cuando la coalición va. Entonces, oye, perdón, perdón, recuerda que estos son políticos y desafortunadamente a los políticos no hay que creerles pero ni lo que comen, o sea, honestamente te lo digo y peor a los políticos de Latinoamérica. Ahora, si se quiere aclarar, yo no, yo no, yo no, por respecto a Medardo, yo no apruebo su labor política pero como ser humano pues Medardo me cae muy bien y lo respeto. Por eso hay que saber diferenciar y hay que saber aclarar, ¿me entiendes? Porque... Claro, claro, yo entiendo, yo lo aclaro, o sea, a mí no me cae mal, yo solo hago referencia a las actitudes que tomaron, ¿me entiendes? esas actitudes, porque aquí muchos no han sido políticos pero han querido jugar el papel de políticos, ¿me entiendes? Y eso es lo que más ofende al pueblo porque si salimos juntos a las calles como un ciudadano común, no siendo político, ¿por qué ahora vas a venir a jugar de eso y vas a meterle el puñal a tu gente? Ese es el problema y eso es una de las cosas por las que yo creo que caigo mal a ciertos líderes que le he dicho las verdades porque la verdad se tiene que decir, no eras nadie, no eras nadie, eras una persona que andabas en chinela pies polvosos por decirlo así y ahora jugar de qué? Porque aquí muchos, o sea, muchos, por esas actitudes es que esta lucha ha venido cayendo porque han agarrado la lucha como para un medio para sobrevivir, para cambiar un estilo de vida y se olvidaron realmente del objetivo de esta lucha. Entonces, ese es mi pensar, ¿verdad? Y referente a la situación que está pasando con este hombre aquí ahorita, pues, que se robó las elecciones, eso ya lo sabíamos, pues, habría que esperar las más sanciones, a ver hasta dónde el hombre se, Eso es lo que estamos esperando, pero que no sean sanciones Mickey Mouse, sino que sean sanciones contundentes, que realmente lo debiliten. Mira, yo tengo comunicación con el doctor Sarcher Benzahín y él me manda mucho material, pero estaba escuchando una de las cosas que me envió y él hablaba de que si realmente la Unión Europea, Estados Unidos y la comunidad internacional en general quieren realmente un cambio, lo tienen que debilitar económicamente y él lo dijo en dos o tres semanas, se acaba Daniel Ortega, se acaba Maduro, se acaba Cuba, se acaban todos los dictadores, pero ¿qué pasa? Ahí es donde entra mi falta de credibilidad ahora en la comunidad internacional, ahora aquí mismo en mi gobierno de Estados Unidos, porque teniendo las herramientas porque no lo hacen, porque quieren tener esclavizados a los pueblos que tienen una mejor vida, eso yo no lo entiendo, Abigail, Leonor y... Sin inclinarnos a Dios, él es el poderoso, él es el que nos va a ayudar, porque esta lucha se ha hecho bien larga, a muchos nos cambió la vida, destabilizamos nuestras familias, por muy chiquito que fue el lugar donde yo salí, al más grande Managua, pero todos luchamos, a todos nos costó, y creo que ha habido una gran desunión por ambición, principalmente, una ambición tremenda que yo he observado, yo por eso yo me he cuidado muchísimo de andar trabajando así, con farándula, de que recolectando esto y lo otro, porque después hay malos entendidos y te tachan, mejor yo sola con mis medios y por amistades, verdad que tengo, y ya, pero hay que confiar en Dios muchísimo y tener paciencia, porque no es fácil, y no es fácil también llegar a tu lugar y ver cómo te quedan viendo los sapos y salir, y tenés que salir disparado, es difícil. Me imagino que, te ves, te ves, te ves quedándote en Nicaragua o te ves saliendo de Nicaragua en un futuro no muy lejano. Todavía no, no, no sabemos, porque, como les digo, yo tuve que estar, regresar por fuerzas mayores, y esa fuerza todavía me tiene aquí, pero he visto que era necesario, era necesario para ver la realidad, y porque también he visto que muchos se han ido porque ya no hay dinero por dónde agarrar, y ahora sí se fueron, porque cuando nosotros salimos, salimos por el temor, verdad, de nuestra vida, de nuestra familia, pero los que se han ido ya después de estos últimos dos años, es porque ya no hay dinero de dónde pueden agarrar más, y eso yo lo sostengo porque lo he visto, claro, entonces, pero no sabemos todavía, verdad, porque tenemos que ver qué pasa. Claro, pues yo te deseo lo mejor, estás haciendo muy bien, haz lo que tú puedas con, con, con tu círculo bien cerrado, es muy difícil confiar, sí es muy difícil confiar aquí, aquí en Estados Unidos, entre nosotros, imagínate qué tan difícil ha de ser allá en Nicaragua, y has hecho muy bien, y fíjate, aunque nosotros aquí nos hemos dedicado a hacer las cosas con nuestros medios, igual siempre nos siguen diciendo, nos siguen ladrones, etcétera, todos los calificativos, pero no se preocupen que aquí hay ladrones para rato, aquí hay ninfomanas para rato, aquí hay trilogías, cuartetos, quintetos para rato, no nos vamos a ninguna parte, ok, así que síganle dando, síganle dando la huela a Lilacha, que aquí, miren, por acá entra y por acá sale, Abigail, muchísimas gracias a ustedes, y saludos a doña Noemí, que no he podido saludarla, saludos, Abigail, que Dios te proteja y te guarde, hija, sos una guerrera, Nicaragua es de la liga, resistir, es vencer, así es, vamos a, así es, así es, hay que confiar en Dios, de todas maneras este viejo ya está viejo y enfermo, como dijo Rubio y esta vieja ya está quedando cada día más loca, que el Señor los confunda y los destruya. y lo va a hacer, y lo va a hacer y yo creo que eso lo iremos viendo, pero necesitamos cambios, así que Nicaragua, Nicaragua tienes que cambiar, Nicaragua tienes que cambiar esa cultura de caudillismo, esa cultura de conformismo, me lo está diciendo una persona de adentro y tú siga adelante, guerrera hermosa, gracias por haber hablado con nosotros, este, y estaremos en comunicación, estaremos en comunicación y a ver, a ver qué, qué más acontece ahí en Nicaragua, que Dios te bendiga y que tengas una linda noche. Cuídate. Amén, igual, igual, cuídense, cuídense, bendiciones, por tu casa, amén, amén. Bueno, yo pensé, buenas noches, mi amor, yo pensaba que no iba a poder conectarse a Abigail, pero gracias a Dios que sí se pudo conectar. Vamos a entrar de lleno al tema de Walner, que realmente estaba ahí Leonor esperándonos entrar y a ver si le puede dar paso, por favor, a nuestro productor, que le dé paso a Leonor, la pareja de Walner. Pues mira, esta mañana Leonor se comunica conmigo muy temprano y me dice, Vanessa, parece que van a deportar a Walner. Un poquito antes de las nueve de la mañana y resulta que después Leonor se comunica con su abogado, el abogado me manda unos documentos que yo estuve leyendo que no los voy a leer ni los voy a presentar porque yo quiero que ellos lo hagan mañana en la presencia de prensa que van a dar, pero todo indica que ha sido algo arbitrario, que ha sido algo, que un proceso que no se había terminado y que arbitrariamente deportaron a Walner. Y lo que me tiene preocupada, y Leonor, que estás ahí, es que a Walner no lo ha presentado ni la policía elotera, como le dicen por ahí, perdónenme que hablo así, pero no puedo hablar de otra manera, de la desvergüenza del ejército que tenemos en Nicaragua. Entonces, me tiene un poco preocupada la situación de que no sabemos nada de Walner. Ahora, un familiar de Walner me dijo desde Nicaragua que supuestamente ya lo tienen las autoridades allá, si se le pueden llamar así, ¿estás ahí, Leonor? Sí, buenas noches a todos. Gracias, Vanessa, por el espacio y por el apoyo total que siempre le has dado a Walner. Por el momento, te niego todo, empezando, ¿verdad? Toda noticia de Walner porque Walner en este momento se encuentra desaparecido desde las 10 y 35 de la mañana. La última foto que nosotros tenemos de Walner es cuando está acompañado de personas de migración de aquí de Costa Rica. No hemos tenido ningún tipo de noticias de Walner. Prácticamente, Walner está desaparecido. Leonor, todos sabemos que a Walner se le achacan crímenes que no ha cometido con respecto a lo que es la lucha azul y blanco. No vamos a hablar de lo que está utilizando Costa Rica para verlo deportado o esa entidad de Costa Rica, esa, 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 cómo se dice, ayúdame Noemí, esa agencia que está, que deportó a Walner. No vamos a poner en juicio lo que ellos están argumentando. Yo estoy hablando aquí de que a Walner se le adjudica que aparentemente él mató a un policía, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que nos preocupan porque no sabemos cuál sea su suerte sabemos que él es, él es muy requerido por Avellán. Noemí, tú creo que estás un poquito empapada de esta historia. Háblanos un poquito de eso. Creo que Leonor no está ahí en este momento. Sí, aquí estoy yo, estoy escuchando. A ver, yo tengo que estar a las, a las diez en la conferencia de prensa del doctor Álvaro Leiva. Ahí vamos a estar, es cierto lo que dice doña Noemí, lo de las deportaciones, pues yo lo manejaba de parte de la institución de ella, ¿verdad? En el caso del doctor Álvaro Leiva es el primer caso que se da. Lamentablemente se fueron mal porque como dice el doctor Leiva, aquí tengo pruebas, las pruebas de todo lo que está pasando y todos los derechos. Voy a hablar un poquito de algo que le entregué a Vanessa de manera personal, le entregué un documento donde migración está hablando de que Walner le están otorgando de nuevo su refugio. Este es un tema muy preocupante porque estamos hablando que a Walner le habían denegado el refugio y por eso estaba en migración y extranjería y después viene Costa Rica y dice, bueno, protegemos a Walner. Todas las cosas inícitas que se dieron, sacarlo a escondidas, no darle la llamada para que me llamara a mí o al propio abogado, le hicieron la prueba del COVID, o sea, hay muchas, muchas, muchas anormalidades y ahora hago denuncia porque mañana lo vamos a hacer público, que hay dinero de por medio por la cabeza de Walner a capa y espada y lo que le pase a Walner desde este momento culpo a las autoridades de Costa Rica, eso lo va a decir de manera pública mañana y va a demostrar todas las pruebas que sean. Soy una persona muy discreta, cuando alguien me dice no digas algo, no lo digo, cuando alguien me dice guarda algo, lo guardo, pero Leonor, quiero que por favor te expreses y hables y digas lo que sientes con respecto a esta situación de Walner, que los que lo conocemos sabemos que el apodo de él es fantasma. ¿Qué piensas tú que está pasando en este momento? ¿Tienes idea de dónde puede estar? Si ya realmente Costa Rica lo sacó, si tal vez lo tienen detenido un momento o si ya realmente lo deportaron o como lo hemos visto en algunas noticias. ¿Qué piensas? Mira, te voy a decir algo que me escribió a mí uno de los guardias que tenía Chino Juan. Me dice, mira Puchita, ahorita le estamos haciendo lo que se nos antoje la gana aquí al chinito. O sea, les puedo leerte porque tengo los screenshots que me mandaron estas personas usando el Facebook de Chino Juan. Entonces, ¿cuál es tu sentir en este momento? Y yo sí escuché ya unas declaraciones del doctor Leiva en donde él responsabiliza a las autoridades de Costa Rica si algo le da a Walner porque pues sabemos que él es buscado, ¿no? Especialmente por Avellano. Es correcto. Mira, ahorita prácticamente como te lo decía al comienzo, Walner está desaparecido. No hay ningún tipo de noticia que me pueda decir de que Walner está vivo porque no lo sabemos, Vanessa. Es lamentable, pero no lo sabemos. Y me siento que ni sé. Yo pensaba que aquí vamos a estar protegidos como seres humanos, como personas que podíamos levantar nuestras voces, pero ya mire que aquí es lo contrario. Aquí hay un método de corrupción y lo digo porque lo estoy viviendo en carne propia. Hay un método de corrupción que yo me voy a encargar de dar y desaparecer todo eso porque con Walner como te decía se equivocaron. Se equivocaron y demasiado porque hay demasiadas pruebas de que a Walner no lo podían deportar a Nicaragua. Entonces, ¿cómo crees como familiar que yo me siento al no tener ningún tipo de noticia? Ni siquiera en las redes sociales de allá ni en las noticias sandinistas de allá en ningún lado. Walner no hemos sabido nada. Absolutamente nada de Walner. Eso es lo preocupante eso es lo preocupante porque no sabemos qué es lo que están haciendo porque mira, por ejemplo, cuando agarraron a Chinohuan y cuando agarraron a cero lo presentaron lo presentaron hubieron fotos hubieron fotos primero salieron un montón de fotos y lo presentaron como a la semana sí les faltó presentarlos pero con Walner la única foto que tenemos es cuando él se ve que va caminando y que hubo oficial es correcto esa es la última esa es la última información oficial que tenemos comprobado no sabemos si a lo mejor se encuentra en migración de Aluría de Nicaragua no sabemos nada absolutamente nada si hay alguna información de que lo entregaron ya ellos ya lo entregaron bueno pero no sabemos si él está vivo extraoficialmente lo que a mí se me dijo supuestamente un familiar allá en Nicaragua es que supuestamente ya lo tenía la policía pero esta esta información no está confirmada me lo dijo un familiar lejano este entonces no sé si lo dijeron solamente por decirlo no sé si realmente se comunicaron ya tú has hablado con la hermana de Walner últimamente Leonor sí todos los días hablo con ella de hecho todo el día hemos hablado tampoco estamos esperando como te digo lo de mañana para poder ella movilizarse ver a dónde ir tengo que hablar con el doctor con lo que es el paso a seguir a esto qué te podría decir estamos pero discúlpame nadie ha contactado a la hermana de Walder de parte de los de los piricuacos del ejército o de de la policía nadie ¿qué pasa con la madre? nadie ni a la mamá ni a la hermana de Walder ellas están en Nicaragua sí ellas están en Nicaragua tienen una mamá y una hermana ya solamente eso la familia de Walder es muy pequeña y como te digo por la cuestión de lo mismo del asedio y todo eso que han llegado a su casa y todo yo he tratado de siempre protegerlas a ella y siempre la que da la cara con este problema migratorio de Walder soy yo lo que sí te sé decir que de este momento culpo a las autoridades de Costa Rica de migración por haber hecho esto esto se llama ilegalidad corrupción porque a mí no me tiembla porque yo estoy diciendo lo estoy diciendo que esto aquí hay dinero de por medio por parte del régimen de Daniel Ortega sabemos que en Costa Rica está Humberto Ortega sabemos que en Costa Rica hay hay pues que se manejan ciertas cosas que no están correctas por algunos miembros tal vez de la policía algunos miembros del gobierno entonces probablemente mira hayan un video de un oficial de migración que habló del supuesto de los supuestos delitos de Walner verdad a él también a él también se le va a meter una demanda claro que sí se le va a meter porque todo eso es falso que me pruebe casualmente ahorita me estoy acortando yo tengo la documentación de Walner y con respecto al récord de aquí y nunca le salió manchado está limpio y te voy a mandar fotos lo voy a buscar porque yo los tengo todos los papeles de Walner yo las tengo o sea que me vengan a decir que Walner cometió un delito en el 2018 jamás porque Walner cuántas veces fuimos a sacar récord juntos y nunca o sea Walner tenía dos años y medio de estar aquí y le seguían dando sus recursos primero su primer carnet segundo el carnet renovación fui con él y no nos dijeron nada ni siquiera lo dejaron detenido después fue que ya la elegibilidad ahí fue que ya empezaron y todavía lo seguían citando igual cada 15 días lo citaban hasta que después de eso lo detuvieron que fue ya el 16 de junio pero en ningún momento yo te voy a mandar esas fotos también del récord porque también hay mucha negatividad y lo estaba escuchando a la a la hermana que está en Nicaragua esa desunión Vanessa esos chismes esas cosas anda un muchachito hablando Kevin Morsa habla sin saber lastimando a nosotros los familiares que llevamos de cerca Vanessa yo te lo dije yo te voy a mandar la documentación a vos para que cuando tengas que defender a Walner lo hagas con base porque yo sé que cuando vos hablas lo haces con base no vas a hablar del aire y tampoco créeme que si la situación no hubiera estado así como la que tiene Walner yo ni siquiera lo hubiera sacado como preso político ni siquiera hubiera estado pidiendo ayuda azul y blanco para poder sacar a Walner de ahí entonces le hago un llamado a Kevin Morsa le mandé mi número le he estado publicando porque él sigue él sigue él sigue mañana me gustaría verlo en la entrevista que vamos a dar con todos los medios de comunicación me encantaría verlo de frente porque lastima nadie sabe el dolor que nosotros tenemos es inexplicable vos no tenés idea en la zozobra que estamos la familia y yo a estas alturas que no sabemos si Walner está muerto o está vivo es lamentable cómo pueden juzgar a Walner cuando ni siquiera se han molestado es llamarme a preguntar que cómo son las cosas es lamentable que se burlen del dolor de uno si yo si yo realmente miren nos escribe Abigail a ese muchacho lo he puesto yo en su lugar miren yo le tengo aprecio a Kevin Monzón es un joven tiene toda la energía del mundo podemos podemos de esto ver dos cosas que él o lo están mal aconsejando personas que están allá en Costa Rica correcto o al él ver estas declaraciones de las supuestas autoridades él está creyendo pues que realmente es así pero desafortunadamente Kevin no se ha enterado que en Costa Rica también hay mucha corrupción en Costa Rica hay demasiado sicariato en Costa Rica hay demasiado narcotráfico si él no lo sabe se lo estoy dejando saber ahora en Costa Rica hay demasiado crimen hay demasiadas cosas que tal vez él desconoce en este momento pero que en Costa Rica por 200 colones van y te matan es información que yo manejo y la manejo con conocimiento de causa entonces no estoy defendiéndolo pero por eso yo entré y yo le dije déjame que yo te explique inclusive le mandé un screenshot personal para que él lo viera pero mañana él es un muchacho sabe es un muchacho inteligente mañana que él vea la conferencia de prensa que ya vea a Leonor que ya vea al doctor Leiva que es su abogado hablando las cosas como deben de ser y presentando las pruebas pertinentes entonces yo espero que en ese momento Kevin se retracte ahora una cosa que quiero aclararle a Leonor y que yo les quiero decir algo o sea cuando vamos a suponer que hablen de delitos del 2004 eso hace que 17 años o sea cuando prescriben los crímenes allá en Costa Rica y con esto no estoy excusando a nadie pero también hay muchas personas que cuando han sido jovencitos han cometido errores han hecho sus cosas oiganme por favor tampoco vamos a penalizar a una persona por algo que han pasado 20 años obvio que yo no estoy enterada de nada de eso pero en cuánto tiempo prescriben bueno vamos a estarlo poniendo ahorita mismo en el programa porque hay un flyer que estamos poniendo pero sí que también quiero también pedirle algo a Kevin y a todas las personas que no conocen quién es Walner yo les voy a decir una cosa hay que respetar porque este fue un joven que luchó por su país sí vi que pacíficamente de repente se anduvo otra vez tras una barricada hubieron muchos que tuvieron traparricadas pero fue un muchacho que en su momento dio el todo por el todo por Nicaragua y no podemos ir respetar eso no podemos ir respetarlo tiene que haber un cierto respeto un cierto este reconocimiento por la labor que cada nicaragüense ha hecho por su patria ya sea cargando una bandera ya sea levantando bloques para para hacer una barricada ya sea llevando agua dando café ya sea este lo que sea entonces también tenemos que tenemos que tener respeto por las personas si no conocemos realmente lo que está sucediendo creo que la conferencia de prensa mañana será a las 10 de la mañana si más no tengo entendido pero ahí tenemos un player Noemi que lo estamos poniendo aquí en la transmisión no sé si todavía esté por ahí Leonor ¿Leonor estás ahí mi cielo? creo que se nos cayó la comunicación con Leonor pero obviamente la vimos muy la vimos muy muy este mira mira Noemi ahí está deportación ilegal miren esto lo escribe la ANPDH deportación ilegal de Walner Ruiz Rivera por migración y extranjería de Costa Rica esto lo está escribiendo la ANPDH ahí se ve la imagen en donde está el policía en donde no puede seguir pasando nunca estas cosas no están correctas deben de hacer las cosas como debe de ser pero con la plata baila el mono y la corrupción desafortunadamente en Latinoamérica es fuerte Noemi te agradezco muchísimo vamos a hablar mucho miren estoy solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del ciudadano nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera activista opositor al régimen Ortega Murillo ilegalmente deportado esta mañana por el Estado costarricense o sea más claro no lo pudo decir el doctor Álvaro Leiva más claro no lo pudo decir y yo como te digo como te digo algo soy una persona justa soy una persona que no me gusta las injusticias soy una persona ahí se ve miren ahí se ve Walner que yo creo que ante todo debemos de ser honestos y debemos de ser justos y debemos de decir las cosas como son y al pan pan y al vino vino entonces cuando yo hablo una cosa cuando yo di algo es porque tengo conocimiento de la situación yo no me voy a meter a hablar de algo que no tengo conocimiento y he estado llevando muy de cerca la situación con Leonor y por medio también del doctor Álvaro Leiva que amablemente me envía documentación a parte de la que me envía Leo y que yo les agradezco muchísimo a ellos por la confianza saben que esos documentos que me han mandado desde hace meses atrás jamás los he publicado si ellos no me dicen que se publiquen porque yo soy una persona que si tú me dices calla callo si me dices que puedo decir lo digo porque ante todo el respeto pero ante todo mi ética como ser humano y después como periodista así es que Noemí mañana entonces a las 10 de la mañana ahí en la ANPDH todo el que quiera ir a apoyar no solo a Leo vamos a poner a Juan ahorita como el ejemplo de cualquier este refugiado de Costa Rica exacto inclusive varias de las personas que yo conozco me dijeron Vanessa estamos con miedo porque no sabemos qué nos puede pasar ahora nosotros a raíz de esta situación o sea personas que estaban tratando de agarrar su refugio no saben qué va a pasar ahora a raíz de que porque obvio que todas estas personas también les han fabricado récord criminal y quiero aclarar también que sí que el régimen de Daniel Ortega le puso una orden de captura a Walner en la Interpol porque es otra cosa que no claro que se lo puso es otra cosa que también quiero aclarar para las personas que han tenido dudas que ahí está esa orden que el régimen de Daniel Ortega puso para Walner también para que lo llevaran a Nicaragua así que vamos a a esperar que todo esté bien con Walner esperemos que que su integridad física se respete si no es así pues entonces Costa Rica se está sacando un tremendo problema contactarse con los familiares bueno mi amor yo te agradezco muchísimo antes de que te vayas Noemi quiero que que me pongas por favor al productor el audio en donde don Álvaro Leiva este está haciéndole la llamada de atención o la observación al gobierno de Costa Rica por favor que corra ese audio segundo hemos recibido como oficina y organismo de derechos humanos la ilegal notificación de parte de las autoridades migratorias representada en la funcionaria Diana Padilla Flores donde de manera arbitraria nos están notificando para tener conocimiento de forma extemporánea la resolución de deportación de el ciudadano Walder Antonio Ruiz Rivera lo cual estamos todavía en un proceso administrativo y judicial pendiente de resolverse y las autoridades migratorias han tomado esta decisión arbitraria lo cual va contra la ley va contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo que ya desde ya delimitamos todo lo que pueda suceder en contra de la vida humana de este ciudadano porque es una irresponsabilidad de las autoridades migratorias que hayan tomado esta decisión y comprometer el buen nombre de Costa Rica y comprometer el buen nombre de los derechos humanos que las autoridades superiores han tenido y han venido trabajando a lo largo del tiempo y con estas decisiones que solo generan prácticamente entregar a un ciudadano a que sea ejecutado desde ya nosotros ponemos en alerta esta situación y llamamos a las autoridades a que todavía si no ha sido ejecutada dicha deportación lo detengan eso era esta mañana que el doctor Álvaro Leiva hacía ese llamado a las autoridades de Costa Rica vamos a esperar mañana que pasa a partir de la mañana que sea esta conferencia de prensa en donde estará Noemí y estarán pues cualquier persona que nos esté viendo en este momento cualquier exiliado de Costa Rica a la gente de más allá les hago un llamado a que apoyen a esta situación porque hoy es Walner mañana no sabemos quién puede ser entonces tienen que estar unidos y luchar contra estas situaciones para que no los vayan a fabricar crímenes a fabricar a inventar cosas y que después se los entreguen en bandeja de plata al régimen asesino genocida de Daniel Ortega y compañía Noemí muchísimas gracias por haberme acompañado que Dios te bendiga que Dios te guarde ya teníamos varias semanas que no que no estábamos que no coincidíamos pero bueno ahí está Noemí siempre lista yo la escuchaba a ella haciendo las llamadas por teléfono antes de que entráramos al aire activemos vamos a hacer esto vamos a hacer el otro así es que hasta mañana que Dios me la bendiga que Dios me la guarde y nos vemos el próximo jueves en otra edición más de así es bueno gracias Noemí yo todavía me quedo aquí un momentito porque quiero hablar un momentito de nuestra marcha que hicimos en Miami este pasado 7 de este de noviembre en repudio a la a la a la a la farsa electoral de Daniel Ortega si me puedes poner por favor las imágenes y los videos de la de la de la marcha que tuvimos en Miami que fue hermosísima tuvimos el apoyo de muchísima gente del ciudadano de a pie de Nicaragua por ahí estuvo el joven este de Matagalpa James y Marina también que llegó sin buscar protagonismo se acercó por ahí estuvo un rato después se tuvo que regresar a trabajar y pues este miren ahí vemos como en una de las piñatas que se quebraron estaban este golpeando a Daniel Ortega hubo otra con la chamuca pero en esa no no pude no pude conseguir el video este a ver si me pones las otras fotos por favor quiero agradecerle muchísimo a la comunidad de Miami quiero agradecerle muchísimo al tranque de Miami por ese amor a su patria y ahora en tranque de Miami estamos bien preparados porque vamos con no a las elecciones miren en nuestra en nuestra marcha los protagonistas fueron Jaime Navarrete la señora Escobar el señor Eddie Monte que por cierto quiero hoy felicitar a los veteranos de guerra de aquí de Estados Unidos Alvarito Conrado Ángel Gaona y La Loba ellos eran los que iban encabezando esta esta marcha nuestros presos políticos nuestros asesinados y este y pues que más representación que esa así es que gracias tranque de Miami gracias a toda la gente que apoyó esta iniciativa gracias también infinitas a todos los que organizaron y que hicieron posible la marcha mundial en contra al fraude electoral un saludo bien especial a Otoniel que es el el director de ay Dios mío no me recuerdo cómo se llama la organización pero él sabe quién es así que a todas las muchachas de Europa excelente gracias por todo ese trabajo por todo ese amor que pusieron para que esta marcha mundial fuera todo un éxito y en ese día por un día aunque pensamos diferente nos unimos todos así es que ojalá que lo podamos volver a hacer para definitivamente sacar a Daniel Ortega de del poder y que y que ya podamos tener una Nicaragua diferente bueno muchísimas gracias por haberme acompañado nos extendemos un poquito más en este programa pero era necesario este nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora 8 de la noche hora de Nicaragua 10 de la noche hora de la Florida los quiero dejar con este pensamiento este que dice así solo yo sé mi historia solo yo puedo juzgarme criticarme y aplaudirme así es que si tú no conoces mi historia o no conoces la historia del otro mejor busca cómo hacer una historia de tu vida y que en esa historia de tu vida tengas toda la la alegría y la y la y la capacidad de decir que la viviste de la mejor manera gracias buenas noches que Dios me lo bendiga que Dios me lo guarde y que viva Nicaragua libre gracias